Villafañe, 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 Villafañe se durmió, Villafañe se durmió y la saca finalmente la sacó finalmente Molina, inmejorable oportunidad Villafañe, tiene que pegarle al arco no tenía que trasladar tanto la bola, o que opinan ustedes era, había que pegarle al arco, claro, había que pegarle al arco así el señor directamente, ahí tira a la esquina el número 7 para la gente de Boca Juniors, ya lo va a ser Villafañe vamos a ver que pasa si viene el centro por parte de Feñafañe, al primer palo la tiene que sacar la cabezazo de finalmente el número 9 Toledo, que nada pudo hacer y va a salir jugando el otro Toledo, el número 1 que tiene la gente de Comunicaciones, ya jugando por derecha para el Cayo Vargas cortita para Gómez Gómez que engancha, Gómez por acá, Gómez por allá me anuncian un cambio, sí señor se va a venir el número 15 en Comunicaciones, que ya te digo quién es se va a venir el número 15, va a venir Ariel Jeva vamos a ver por quién sale, me parece que va a salir González, ¿poro? vamos a ver qué pasa va a venir el primer cambio de la tarde entonces en esta inauguración del club Comunicaciones en la tarde de la ciudad de Mercedes, la primera de Comunicaciones versus el Sub-20 de Boca Juniors recordamos que empatan 1 a 1 la tiene Sánchez, Sánchez ya jugando para Roja Roja va para, entre Marca y Perú se sigue Roja Roja para Barrio, otra vez se devuelve va para Toledo, Toledo que hace correr para Roja Roja por acá le barcó muy bien el Ardilla, y se va a venir el cambio entonces, me parece que se viene el primer cambio se va, ¿quién se va? el número 10 se viene el número se viene entonces el número el número 15 Ariel Jeva se va a Carlito González, el autor del gol primer cambio en la gente de Comunicaciones y el capitán ahora sigue el eterno Alejandro Fernández, el cartero aplauso para Carlito González entra Ariel Jeva entra Ariel Jeva entonces se viene Ariel Jeva vamos a ver como como plantea el equipo ahora la gente de Comunicaciones va al centro viene al centro hay que salir Toledo otra vez Toledo, Toledo con una mano muchas dudas en un arquero Toledo en la salida otra vez y ya viene para la primera va a tener Ariel y se viene Ariel Jeva vamos a ver si llegó si llegó Ariel la primera proyección de Ariel sobre derecha sigue Ariel juego cortita para quien para Blanco sigue Blanco trabamos, trabala Blanco la tiene Jeva Jeva que traba sigue Jeva Jeva que cambió muy bien está Pedroso Pedroso pero sale de Angelo de Angelo sale muy bien casi casi buena oportunidad tuvo la gente de Comunicaciones ya sale el número 8 Barrio y Barrio que metió el pelotazo largo que no va a llegar y va a quedar Toledo lo vemos muy nervioso Toledo que pasa muy desesperado se apura mucho en salir en los centros que parte la gente de Boca ya Carlito González González para Blanco Blanco que jurado jurado que toca para el Cayo Vargas el Cayo Vargas que cambia al medio para quien para Panchito González la saca finalmente el número 2 Sánchez el Cayo Vargas va a correr va a dejar salida y lateral lateral para la gente de Comunicaciones ya lo va a hacer el Cayo Vargas Cayo Vargas cortito jugando el lateral para quien para Panchito González si viene el Pancho el Pancho que dice tocala para jurado jurado que lo va a hacer correr la pelota para quien para el Negro Gómez el Negro Gómez traba muy bien el Negro Gómez sigue el Negro perdió la pelota sigue va a trabar el Negro ganó muy bien el Negro va para Pedroso viene Pedroso 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 gol 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 de Comunicaciones Alejandro Pedroso pero gran jugada vemos de él toda la mano a quien al Negro Gómez recupera la pelota le dice tomase tomase le dice a Pedroso y Pedroso muy buena el primer palo de De Angelo que nada pudo hacer que eran del pelado todos los aplausos para quien no para el autor de dos sino para el Negro Gómez que hizo toda la jugada del partido el eterno Negro Gómez el eterno Juan Gómez es jugador de River y también jugó en Europa de donde ese jugador era jugador de River dicen algunos por eso muchos levantan la mano acá en la tribuna el jugador de River hizo la jugada para que Pedroso poniera le pusiera perdón el 2 a 1 para la gente de Boca Junior y bueno hay que irse en dos partidos no importa Gómez lo hizo ya tiene Rafael y Rafael viene el centro viene Rafael y no puede hacer nada y Toledo otra vez a mitad de camino Toledo querido saca finalmente Pedroso la recupera Pedroso en el fondo va Pedroso por acá Pedroso por allá la tiene ahora Molina Molina para Pedroso toca y toca la gente y plancha del 10 Ramírez plancha del número 10 Ramírez y tiro libre para la gente de comunicaciones que le pasa al amigo Toledo hoy me puede dar alguna explicación de lo que le pasa a Toledo hoy o no mi asistente la asistente puede dar una explicación de lo que le pasa a Toledo que está muy necesito un comentarista Abuelo Bachi para la próxima está todo bien mete el centro vamos a ver que pasa la saca Sánchez la parón mueve bien Sánchez con el pecho jugando ya por la izquierda para Rafaeli viene Rafaeli Rafaeli metiendo el pretexto para irle a Faña la saca Marito Cuenca para Cayo Vargas Cayo Vargas para Blanco Blanco para Vargas Vargas toca la gente de comunicación y va para Blanco Blanco otra vez para Vargas no puede la recupera finalmente Sánchez Sánchez jugando está aquí muy bien pero la tiene que recuperar Grupo Biesa la tiene el número 8 Barrio Barrio para la marca del negro Gómez sigue va para Toledo se viene el número 9 el flaco Toledo para la gente de Boca sigue Toledo por acá Toledo por allá cortita para Ramírez va Ramírez Ramírez que cambió de frente muy bien para Barrio y Barrio que le va a pegar Alco no ha metido el centro la saca finalmente el Cayo Vargas le recupera Barrios sigue Barrios por acá Barrios por allá alguien que se acerque se acercó el número 4 Rojas no pero sigue Barrios con la bola sigue Barrios vamos a ver qué ocurre de marca Pedroso expectante lo que tiene que ver va con Pedroso Pedroso por acá va para para Rojas Rojas que tiene el centro pero no finalmente va para para Sale se va el Negros Gomes por acá el Negros Gomes por allá tocó muy bien y corre jurado corre jurado querido corre jurado querido mientras que suena y suena el teléfono pero bueno lo vamos a atender sí buenas tardes cómo le va señor bien suena la gente que me llama por teléfono que está ahí en la tribuna va a hacer sonar el teléfono en la tarde no importa le atendemos lo mismo la tiene Barrios Barrios por acá entre la marca el jurado sigue Ramírez perdón la tiene Ramírez Ramírez jugando por derecha para quién para el número 3 Rafael y no va a salir recuperar la Jeva va Jeva ante la marca de Cruz Proviesa sigue Cruz Proviesa Cruz Proviesa por acá Cruz Proviesa por allá toca para Sánchez están llamando por teléfono a todo el mundo de lo que estamos relatando le están llamando por teléfono acá pero bueno sigue va para el Ardilla Molina Molina por acá sigue Alejandro Fernández Alejandro Fernández para quién para Juan Gómez Juan Gómez que sale jugando del fondo para la gente de comunicaciones metió el cambio de frente muy bien para la gente comunicaciones la tiene Cayo Vargas el Cayo Vargas cortita para jurado jurado un poquito más atrás para Toledo va a salir jugando la gente de comunicaciones Toledo la tiene el capitán Alejandro Fernández el cartero jugando para quién para Marito Cuenca ante viene Marito Cuenca cortita para quién para Blanco Blanco si la devolvés de memoria jugando para Panchito González la saca finalmente Rafael y la recupera Marito Cuenca ante la marca de Toledo le ganó muy bien Toledo le pone el cuerpo con oficio número 9 cambió de frente para Barrios se viene Barrios ante la marca de Molina sigue Barrios Barrios que le va a ganar ganó Barrios tiró al arco trabó muy bien Molina otra vez Barrios tiró al centro otra vez Molina otra vez Molina dos veces cortando la pelota Molina ahí córner córner el sector derecho para la gente de para la gente de Boca Juniors que ya va a ser el número 8 Barrios se van a ir al centro por parte ya lo vemos a Grupo Gués se lo vemos a Sánchez se van a ir al centro el número 8 Barrios va a ver que le va a encabeceo le pega la espalda pegó en la espalda Marito Cuenca tiene que salir Pedro se no puede la recupera el número 9 Toledo Toledo jugando más atrás para quien para Sánchez se viene Sánchez Sánchez por acá Sánchez por acá le manotea Blanco sigue Sánchez tocó ahora jugando por izquierda para Ramírez se tiró un poquito para izquierda el número 10 el creador que tiene la gente de Boca sigue Ramírez para Ramírez por acá dejó un hombre en camino le recupera finalmente Jurado Jurado para quien para Blanco jugando ya para Jeva la tiene que salir Jeva pero corra Grupo Guésa metió el centro ya cambió se viene Villafaño y la tiene que cortar muy bien el Cayo Vargas cubriendo la pelota sigue el Cayo el Cayo por acá engancha sigue el Cayo la sacó el Cayo si sale el Cayo se confunde el Cayo pero la recupera Villafaño 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 va para Villafaño sigue Villafaño sigue Villafaño la trabó Pedroso sigue a Pedroso pero la recupera Barrios Barrios ya que abrió la pelota por izquierda para quien para Ramírez sigue en el centro sigue Ramiro Ramiro por acá Ramiro por allá Villafaño 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 ahí está ahí está ahí está ahí está Molina Molina otra vez de la Ardilla de la Ardilla Molina que se multiplica en el fondo de comunicaciones sigue la Ardilla y ganó todos los aplausos para la Ardilla Molina que trabó se multiplica en el fondo de comunicaciones de la Ardilla va para Juan Gómez infracción de Juan Gómez sobre Rojas infracción anda bien Juan Gómez todavía el eterno Juan Gómez todavía la tiene jurado jurado para Panchito González va Panchito de espalda entre la marca de Sánchez sigue el Panchito va para Pedroso Pedroso por acá Pedroso por allá se está poniendo lindo me parece el partido ahora sí me gustó ahora sí me gustó va Pedroso Pedroso que cambió muy bien para quién para Jurado si viene Jurado Jurado alguien que se abra se abrió finalmente Geva ante la marca de Rafaelli se viene Geva Geva por acá Geva para allá sigue Geva 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 hace rebotar finalmente Rafaelli ahí lateral lateral para la gente de comunicaciones ya lo va a hacer el Cayo Vargas alguien que se acerque se manotea Blanco y Sánchez la recupé para Geva Geva para Blanco Blanco y de cabeza para Geva la tiene que recupar la salió con las manos me parece infracción de Panchito González infracción de Panchito González sobre el número 2 Sánchez pero salió cubriéndose con las manos fue con las manos no fue con las manos usted lo vea a través de la